Tiki 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 T Como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me trajes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Nos acercamos profundamente nos miramos Con esta canción nos conectamos Bailamos lento ese fue el procedimiento Hasta le metimos sentimiento Baila exótico Pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Baila exótico Pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suena el tiqui tiqui hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Que me caes en mutancia Que me caes en mutancia